Bien, fue una carrera que la venía pensando hace mucho, tenía muchas ganas de largar esa distancia, de conocer lo que era a 42 kilómetros, muchas veces la viví de afuera y bueno, por ahí también ese era el respeto a la distancia, viví muchas veces afuera lo que es los 42 que se hacen acá en las tres ciudades y ver cómo les cuesta a los atletas después del kilómetro 30, eso por ahí me daba un poco de respeto, pero bueno, quería prepararme para esa carrera para apuntar a un Ironman. ¿Cómo te fue? Bien, la verdad que muy bien, si bien veníamos bien con la preparación y venían saliendo los tiempos, fue una carrera dura por el calor y las subidas y se pudo hacer una buena marca, que más o menos estimábamos estar, que eran 2 horas 35, así que se pudo cumplir pese al clima y pese a la subida, así que más que contento. Bueno, circunstancialmente pude obtener el tercer lugar en la general y segundo en la categoría, así que mejor todavía un debut con podio me vino al pelo. Sí, ahora ya el domingo que viene empiezan los trías, primero en Trelew, así que bueno, nos lo esperamos ahí, ya con ansias de largar, así que sí, ahora apuntar esta temporada a los trías y después bueno, ya veremos cuáles son los otros objetivos. ¿El Ironman lo ves muy lejos? No lo veo lejos en la preparación, sí, por ahí en lo que es económicamente y laboralmente, es una distancia que si lo querés hacer bien, demanda muchas horas, más que nada en la parte del ciclismo, son muchas horas arriba de la bici, así que bueno, si quizás por ahí en una de esas tenemos el apoyo necesario, me veo bien para un Ironman.